Poesía a mi bandera Qué bonita es mi bandera, la bandera roja y blanca, la bandera del Perú. Tus colores me recuerdan que no hay otra como tú. Qué bonita es mi bandera, la bandera de mi patria, la bandera del Perú. Cuando miro tus colores, tan hermosos como el sol, sé que debo ser bueno y dar siempre lo mejor.